Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Ojalá que ya estén listos o casi listos para irse a la escuela, para irse a trabajar y con ello arrancar su miércoles. Gracias por hacerlo con nosotros. Vamos a dar una vuelta rápida por las primeras planas de los principales periódicos de este país. Arrancamos con El Universal. PRI pierde 5 millones de militantes de un día a otro. De cara a la sucesión, usted sabe que están en una campaña para ver quién dirigirá a este partido. Envía documento al INE para ajustar su padrón y eso tiene 5 millones de militantes menos. Además, en El Día del Maestro, un reportaje especial de El Universal, de los Héroes de la Educación. A esos a los que todos les mandamos muchísimas felicitaciones en este su día. A los maestros que cambian la vida de los niños en las aulas. El Reforma premian a Tabasco por no pagar luz. Lideró el presidente López Obrador. Resistencia hace 25 años. Hoy da borrón y cuenta nueva. Perdona la Comisión Federal de Electricidad, deuda por 11 mil millones de pesos. Eso es lo que dice El Reforma. La jornada ahoga la contaminación y ve nada más esta fotografía que parece pues una nube. En realidad lo que está atrás es parte de Ciudad de México, la torre latinoamericana aquí. Y la explicación que le dábamos en la tele sobre estas partículas PM 2.5, muy pero muy dañinas para la salud. Si usted anda despistado, habrá tres reportes al día de la autoridad correspondiente, por medio de los cuales podremos saber si hay clases mañana, si ya hoy no circula normal, si hay partido de la América en el Azteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y Milenio, Comisión Ambiental sin mandos y desmantelada en plena crisis. Decretan contingencia extraordinaria en la capital. Ya sabe usted lo que hemos criticado en este espacio prácticamente todos los días de esta semana. Se tardaron por lo menos cuatro días en tomar decisiones sobre esta crisis que estaba pues a la luz y a los ojos de todos quienes habitamos en el Valle de México. Señora del Clima, buenos días. Buenos días, Daniel. Comienza oficialmente la temporada de lluvias, también la temporada de huracanes del lado del Pacífico. Estamos esperando que sea intensa debido que hay fenómeno del niño justamente en las aguas del Pacífico, fenómeno que calienta los océanos. Y recordemos que los huracanes y las tormentas tropicales se alimentan de agua caliente. Se espera que se formen al menos 19 fenómenos ciclónicos. Por supuesto, estaremos al pendiente. Gracias, Raquel. Don Anselmo Alonso, muy buenos días. Dani, buenos días. Las otras elecciones en el premundial de playa. México gana 4 por 1 Jamaica. Hoy va contra Costa Rica rumbo al Mundial de Paraguay. Y la selección sub-17, pues ya calificada al Mundial de Brasil. Vence un gol por cero a Haití y pasa a la final. Esta se va a jugar contra los Estados Unidos. Entonces, hasta el momento, la semifinal de la América contra León en el Estadio Azteca se pasa para mañana a las 8.30 de la noche. Y hoy el partido de Monterrey se recorre nada más una hora, media hora antes. Media hora. A las 9 de la noche se juega. Gracias, Don Anselmo. Memo Segura. Para quienes nos ven en las calles de Ciudad de México, buenos días. Dani, buenos días. Pues a pesar de esta contingencia extraordinaria, por la mala calidad del aire, se tienen previstas muchas concentraciones y marchas en la Ciudad de México. Tan solo entre las 9 y las 10 de la mañana se tienen previstas dos marchas en la zona centro de la capital y una sobre Insurgente Sur. Así que, tómenlo en cuenta. Pues sí, el Día del Maestro, todos los 15 de mayo, es lo mismo. Lo que pasa es que hoy está en riesgo su salud y no les importa. Bueno, gracias, Memo. Gracias, Raquel. Gracias, Don Anselmo. Ya se había ido. Enciendan la tele, Canal 2, las estrellas. Despertemos juntos y bien informados.